¿Se puede arrancar este aire acondicionado de Mitsubishi con el generador solar de Pluetti EB70? En este vídeo te lo voy a mostrar, voy a hacer la prueba y lo vas a descubrir. Bienvenido a BrigoJump. Mira, nosotros tenemos este aire acondicionado de la marca Mitsubishi que es muy eficiente, hay que decir, o sea que más o menos calculo que gasta unos 600W. Pero no he probado hasta ahora si realmente funcionaría en un caso de emergencia con el generador Pluetti EB70 que tengo. Esta es la situación que tenemos de normal, este cable está enchufado aquí en este enchufe, pero ya lo he sacado para poder enchufarlo. Así que simplemente, como siempre, lo voy a enchufar de este modo y ahora encenderlo en este botón y de hecho ya está sacando una cantidad. Esto de hecho me está preocupando porque no lo sabía, pero fíjate, el aire acondicionado que de hecho está conectado a dos máquinas, si no hace nada está sacando 33W. Bueno, ahora saca un poco menos. Pero bueno, esto es una cosa que no lo sabía, pero así voy a desenchufar a partir de ahora el aire acondicionado porque así oramos. Y ahora probamos si arranca el aire acondicionado. Aquí tenemos en mando, así que aquí tenemos el botón para encenderlo y a ver si se enciende. Y efectivamente se está abriendo. A ver si empieza a encenderse realmente porque ahora mismo lo tenemos puesto en calor, como puedes ver, que eso podría chupar bastante. Lo voy a poner en frío. Vale. Como puedes ver, el ventilador está en máximos. Está en frío ahora y lo he puesto a 23 grados. Pero la máquina sigue funcionando. Ahora se había apagado. Se ha vuelto a encender. Y de hecho empieza a salir un poco de frío. Bueno, aún le cuesta un poco. Pero vamos a ver qué tal se hace en la batería. Fíjate, está chupando 260, 280, 290, 300 vatios. Y ahora se empieza también a sacar los ventiladores. Pero bueno, estábamos en unos 300 vatios cuando esta máquina está funcionando. Y si sabes de aire acondicionados, siempre tardan un poco hasta arrancar. O sea que hasta sacar el frío o sacar el calor. Por lo tanto, cuesta un poco. Pero la máquina externa está ya funcionando porque poco a poco entra el frío. Efectivamente. Sí, ya estaría enfriando. Así que esto es, digamos, la máxima potencia de la máquina. O sea que el ventilador a tope puesto. Y aún así, ahora mismo ha bajado a 174 vatios. Recuerda que estaba en 300. Así que no es ningún problema de usar un aire acondicionado de Mitsubishi con nuestro generador solar de Bluetti. Esta es la versión EB70. Así que apagamos. Y la máquina se está cerrando. Ahora ha vuelto a bajar el consumo. El output que tenemos aquí está en estos 11 vatios. Si recuerdas al principio teníamos como 20 hasta 30 vatios. Así que esto es un tanto raro. Pero bueno, estos son los datos que saldrían si tienes enchufado tu aire acondicionado o en marcha, como acabas de ver. Así que listo. Otra prueba hecha en este canal de PlicoChamp, donde hago todo el rato o tutoriales o pruebas de productos o hago instalaciones o reparaciones de persianas. Si esta prueba te ha gustado, entonces por favor deja ahora un like debajo del vídeo. También me gustaría que te suscribas aquí a mi canal para ver todos los futuros pruebas. Aquí puedes comprar la Bluetti porque creo que merece la pena. Y aquí te dejo la siguiente prueba que ya he hecho. Y ahí estoy donde nos vemos. ¡Hasta luego!